¿Recordáis a Kled, verdad? A Kled y sus carteles, su amiguito que corre en línea recta y es un cobardica. Pues sí, hoy ha vuelto a poner otro cartel en bares de eSports. Se busca el orgullo de Noxus, la criatura más letal que he visto, veterano condecorado de la batalla del arroyo cubero. No es lo mismo patrullar sin él, Kled. Como se puede ver, el cartel ya no está malas, sino que lo halaga en el sentido del orgullo de Noxus, la criatura más letal, veterano condecorado, no es lo mismo patrullar sin él y el dibujo está muchísimo mejor hecho. Esto quiere decir que seguramente Kled sí es amigo de su mascota o de su montura y no es tan capullo como en los anteriores carteles. Algo que no podemos negar es que ha pasado de llamarlo apestoso, tonto, cobardica, a llamar, a tener orgullo de él, a decir que es la criatura más letal que ha visto, a llamarlo veterano condecorado y a echarle de menos. Por la frase, no es lo mismo patrullar sin él. ¿Ese no es lo mismo patrullar sin él? Me parece muy extraño y yo tengo tres posibles teorías. Uno es que son policías de Noxus, que lo dudo mucho porque es Noxus, otro que son guardias de Noxus, o sea que son guerreros de Noxus, que eso sí podría ser, y otro que son mercenarios que patrullan por dinero la ciudad. Y yo creo que esas serían las tres posibles opciones, ya veremos cuando salga, espero que tarde poco, o en este parche de sorpresa en Plan Rise o en el siguiente parche. Y esto es todo lo que tenemos por ahora, cuando salga más información la traeré al canal, así que nada, un like, comentáis, favoritos, suscribíos y hasta la próxima, adiós.